Y ese motivo porque vamos a hablar de perros. Vamos a hablar de perros, cosa que nos encanta y nos sensibiliza particularmente y porque además el señor Daniel Malnati, que nos para de crecer con esta sección, ahora trae invitados. Y la invitada de esta noche es una persona a la que todos queremos mucho, no quiero decir quién, pero es muy querida. Y tiene fans de, simplemente, de esta sección. O sea, ya sabemos que Malnati tiene fans, pero tiene fans de esta sección. ¿Estás ahí, Malna? Sí, acá estoy. Y como ustedes decían, hoy el tema tiene que ver con el amor por los animales. Vamos a estar con la historia de Rosa, que es una jubilada quien perdió a su perrito Tofi durante un asalto. Es decir, le rompieron el portón de su casa, su perrito se escapó, pero esto pasó el 21 de febrero y ella lo sigue buscando. Así que nosotros nos pusimos las pilas y con los amigos de Tofi salimos a buscarlo. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿De qué se tratan esos cartelitos? Mira, yo estoy buscando a mi perrito Tofi, que se me perdió el 21 de febrero. Me entraron a robar a mi casa, me rompieron el portón de entrada y, bueno, y el perrito se perdió. Esto fue a las 2 de la tarde. Y, bueno, desde ese día yo lo estoy buscando y, bueno, estoy poniendo papelitos en casa por casa. ¿Qué significa Tofi para vos? Y Tofi es todo, para mí es como un hijito. Imaginate que yo estoy jubilada, estoy todo el día sola, Tofi tiene 9 años, lo tengo desde los 40 días. Y él, todo el día conmigo, es mi compañero. Pasó un montón de tiempos desde febrero. Sí. ¿Cómo fueron estos meses? Horribles. Desde el 21 de febrero lo único que hago es buscar a Tofi. Mucha gente intentó ayudarte y vamos a seguir tratando de ayudarte. Y una de esas personas es Eugenia. Estamos necesitando una impresora. ¿Una impresora con escáner? Sí, sí, con escáner mejor. Bueno, nada, queríamos mostrarles cómo está la mesa que César nos regaló. Pero hay un montón de útiles, tenemos la impresora, tenemos la otra impresora. Eugenia, acá te presento a Rosa. ¿Cómo va? Hola Rosa. Hola Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo tengo una sorpresa para usted, me parece. ¿Sí? Sí. Eugenia, le doy lo que le mandás. Le doy lo que le mandás. ¿Qué? Bancame. Eugenia ayuda a chicos en la escuela y para eso consiguió una fotocopiadora. Hizo, usó esta fotocopiadora para hacerte estos folletos. ¿Te viene bien? Buenísimo, ¿cómo no me van a venir bien? Muchísimas gracias Eugenia, te agradezco de corazón. Te agradezco de corazón. Rosa, ¿cuál es el lugar ideal para poner estos nuevos afiches? Mira, acá hay una calle que es la calle Paraná, que es muy transitada. Hay muchos negocios, bancos. Negocios, genial, vamos. Así que vamos para allá. Dale. Estoy buscando a mi perrito que se me perdió en febrero y, bueno, me están ayudando a difundirlo. Dale. ¿Me lo podés poner en la... Sí, sí, ahí te lo veo. Se perdió en febrero pero todavía lo sigo buscando. Sí. Ah, sí, lo veo en febrero, ¿no? En las redes sociales. En las redes sociales, donde se busca el perrito. Sí. ¿Vos sentís que él está en algún lado? Yo creo que sí. Yo creo que está y está cerca. No creo que esté tan lejos. Queremos que esto se conozca en todo el país, es decir, que se conozca de la mejor manera. Y se nos ocurrió una idea, con alguien que te va a ayudar. Ay, no te puedo creer. Soledad Silveira, solita. Rosa, estamos con vos. Lo único que queremos es que lo encuentres. Le pedimos, por favor, a la gente que colabore. Ya tenemos el teléfono, por favor, para que se comuniquen. Te quiero, Rosa, y a vos y a Tofi. Que lo encuentres y pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Les agradezco. Va a ayudar, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Ojalá. Rosa, vamos a tener suerte. Confianza. No aflojar. ¿Y cómo seguimos la cadena? Y bueno, la cadena seguimos de la siguiente manera. Yo voy a donar alimento balanceado para algún refugio que lo necesite o alguna institución que tenga perritos o cualquier animalito para alimentar. Genial. Y la última, mostralo a Tofi, para que todo el mundo lo vea. Ahí está. Qué dolor, qué dolor perder una mascota. No lo puedo ni pensar, pero qué divina solita y qué importante tener ese cartel. Tenemos que encontrar a Tofi, es personal esta misión, ¿eh? Sí, todos vamos a buscar a Tofi. ¿En dónde, Malna? En Villa Ballester es. Es en Villa Ballester. Por favor. Rosa piensa que el perrito puede estar en el barrio, en la casa de alguien que lo recogió o la pueden haber levantado de la calle y haberlo llevado a otro barrio. Pero la gente de Villa Ballester, por favor, muy atentos a este perrito y nos llaman a nuestro WhatsApp. Tenemos que encontrarlo, ¿eh? Sí o sí. Beso para Rosa.